Y el arte se hace sobre el hombre, para el hombre y con el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido el gran incentivo? El gran incentivo, aparte de ser la comunicación, es que las distintas disciplinas del arte, cada una de ellas contribuye a que tú, por un lado, formes a la gente, porque uno nunca deja de ser educador y educando al mismo tiempo. Todos los días uno aprende algo y todos los días todo el mundo aprende algo. Y como en verdad el leitmotiv del hombre es que él se cansa de todo menos de comprender. Y todos siempre queremos comprender. Y eso es muy bueno para el arte porque a través del arte, que son lenguajes, que es un lenguaje, así como es el español, el italiano, el arte es un lenguaje. Si los cuadros, las esculturas, la pintura, los poemas hablan, se comunican, entonces, bueno, esa es la fuente de inspiración, es la comunicación. La mayoría de la gente, en verdad, me conoce como actor, porque como uno trabaja para el cine, el teatro, y entonces el mismo cine, esa misma disciplina se encarga de hacer las relaciones públicas. Entonces, todo el mundo me conoce por actor. Pero últimamente, después de haber vivido tantos años, me doy cuenta que realmente lo más importante es pensar, aprender a pensar. Y, indudablemente, el arte en general está fundamentado en eso, en lo que tú piensas. Y yo pienso que lo más significativo, lo que seguramente va a quedar de uno, es la poesía. La poesía que es como la esencia secreta de las cosas, desde la cual tú sacas las conclusiones tuyas para la forma, no el contenido, para la forma de la obra de arte. En eso reside la actitud artística, en el contenido de la obra artística. Eso es lo más importante, el contenido. Es decir, la trascendencia que ella pueda tener en las personas que la van a ver, o que la van a oír, o que la van a sentir. No existe en el planeta Tierra un método audiovisual para la educación y la enseñanza que pueda superar al cine, ni lo habrá. Es una de las cosas más grandes que el hombre ha creado, es el cine. Aparte de la jurisprudencia y los lenguajes, el lenguaje más importante en el arte, que se llama el séptimo arte, es el cine. Porque desde el punto de vista político del país, las películas venezolanas, las películas cubanas, las películas norteamericanas, las películas chinas, todas las películas, en verdad transmutan o transportan hacia el exterior. Son como los embajadores de los países. Transportan lo que nosotros verdaderamente somos. Cuando las películas venezolanas van a Cannes y se ganan un premio, o van a Huelva, o van a Los Ángeles, o van al Festival de Venecia y se ganan un premio, nosotros hemos sido representados. Allá está Venezuela como un gran embajador que la está representando. Después de eso, tú sabes que la enseñanza y la educación son dos cosas distintas. La enseñanza es cuando se te da conocimiento. El que no sabe no puede entender. Se te da conocimiento con la enseñanza. Y ese conocimiento es un instrumento de la educación. La educación es modificación de la conducta. El cine es muy fácil, muy fácil que el cine sirva para modificarte tu conducta. ¿Por qué? Porque el cine te puede informar deformándote o te puede informar formándote. Ahí nos encontramos que la palabra educación, por ejemplo, es como un neutro. Por eso uno dice, esa persona es mal educada o esa persona está bien educada. Porque cuando uno dice que a una persona le educaron, habría que preguntar a él, ¿le educaron para qué? Porque yo te puedo educar a ti para que seas un asesino, para que seas un ladrón, para que seas un cura, para que seas un arquitecto. Desde chiquito te puedo educar. Modificarte tu conducta para que logres eso, ¿verdad? El cine participa de esa realidad didáctica. Es decir, el cine, sin tú darte cuenta, te está enseñando. Aparte de eso, en el cine es posible utilizar lo que se llama en los medios audiovisuales lo subliminal. ¿Verdad? Y entonces la subliminalidad bien utilizada incluso propicia o promulga con mayor fuerza la manera de educar o de enseñar o de modificarte tu conducta a través del cine. Y en último lugar, bueno, a mí me parece maravilloso que haya una disciplina que para existir, mucho mejor incluso que la ópera, mucho mejor que el teatro, congrega todas las disciplinas como lenguaje. Utiliza todas las disciplinas, utiliza la poesía, la pintura, la escultura, el espacio, todo. El espacio del teatro es 10 por 10, que es el tamaño del Teatro Juárez, el Teatro Nacional, el Teatro Municipal. El espacio del cine es el cósmico. Si tú ves la película Unodicea de 2001, Unodicea en el espacio, el escenario es el cósmico. Si tú ves Lorenz de Arabia, el escenario es Arabia Saudita toda y tú conoces el desierto sin haber ido allá. Esa cámara es el espectador. Eso es lo que va a ver el espectador. Por lo tanto, ella es el espectador que yo nunca sé quién es. Entonces hay magia. Es decir, el cine es como un sueño, es la imaginación. Yo creo que las cosas más importantes, muchísimo importantes del hombre es tener imaginación, tener memoria, tener inteligencia y tener esa capacidad de auscultar la condición humana en función de un propósito didáctico, en función benéfica. En este momento me acuerdo de la libertad que, por ejemplo, Simón Bolívar en una frase muy linda que vale la pena decirle, comentarle, todos los días la digo por ahí. No hay libertad legítima, sino cuando ésta se dirige a honrar a la humanidad y a perfeccionar su suerte. Cuando uno es pertinente al estado de salud benéfica de la sociedad, es decir, cuando uno se preocupa, cuando uno es una especie de crítico permanente todos los días. Yo quiero que Barquisimeto sea la mejor ciudad del mundo, que esté en el museo más bonito del mundo, que las calles estén mejores, en la mejor ciudad del mundo. Esa pertinencia que además, si me preguntas por qué la tengo, no te lo sé contestar, pero es como una especie de un sentimiento que tienen los artistas, de que ellos quieren ver las cosas, quieren ver el universo, quieren ver el mundo mejor.